¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Muy buenas a todos! ¡Vamos a ver el smite! ¡Y nada! Como trunquecio el tío recio nos pidió jugar con Mercury Pues aquí estamos, con Mercurio Así que nada, ¡let's go! Y bueno, vais a ver una build un tanto rara Porque voy a sacrificar las botas, pero yo creo que merece la pena Mira, mira esta estampa de salto, mira No sé qué pone Maybe jump Double jump Maybe jump Double jump ¡Oh! Está poniendo frases de... ¡Salta! ¡Salta! ¡Over here! Está bastante guapa, yo tenía la de la mierda Una mierda, una cara feliz Pero bueno, ¡let's go! Tengo que atacar yo Me van a pelear estos dos por el bujo A mí que se quede este la rata No tenemos carry Ups Digamos que el carry soy como yo o la rata Hacemos de carry Uno de los dos Pero bueno, ¡let's go! Y bueno, el siguiente pick que también me han pedido Ha sido Scuddy Scuddy De los Scuddy de New Jersey Yo quiero bailar Toda la noche Baila bailando Baila bailando Quiero bailar Mira, yo creía que... Es que está buggeada la skin de Cerberus La de convención Y creía que era esa la de convención Está súper buggeadísima Muy, muy buggeada Está tan así que se ven las texturas De la programación De cuando se programa Antes de darle los colores a un personaje Se ve así, las texturas Vale, yo me piro Vampiro Pero vuelvo con ulti Con más ulti que nunca La noche se ha quedado en plan Ups Noble ulti Pero yo he dicho que venía con ulti Más ulti que nunca Así que, bigger Ojo, ojo, ojo Porque está muy tierno Está muy tierno Hostia, a mí me ponen tierno Madre mía Eso se están provocando Pero... Pero a nivel muy vasto, ¿eh? ¡Makery! Madre mía Me he tirado cual... Cual gacela, ¿eh? Gacela Thompson Me he tirado cual gacela Thompson A por mi presa, tú Yo quiero bailar Mira Toma ahí Quiero bailar La peor va a ser Pelé Porque Pelé 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 quiere pelea Entonces como Pelé quiere pelea Be careful con la pelea de Pelé Así que be careful Más que nada Porque cuando estemos así En pleno combate Cuerpo a cuerpo Body to body Ahí, pa, pa Me va a levantar Me va a pegar todo el con barro Y va a ser un GG A tu puta casa De cual Eh, a tu puta casa Así que nada Esto es por lo que sacrifico botas Me compro una Golden Blade Tenemos bastante buena velocidad de movimiento Luego conseguimos buena velocidad de ataque Y no sé si aquí será lo mejor Pero En conquista por lo menos Si que me da buenos resultados Y me he ido dando buenos resultados En partidas de justa O sea que De momento vamos a probarlo en la arena Y como ya sabéis Quiero subir Pues eso Partidas de arena Cortas Sabía que iba a tirar ulti Partidas Cortas de arena Justa Clash Este conque Grabaría conques Pero es que las conques Se hacen eternísimas Esto es muy eterna Estoy aquí Soy on limit Me levanta la pele Pele que quiere pelea Ojo Me puedo arrojar Como al gacela Que parda Se me avalanchan Se me avalanchan Sobre el rocaje Ojo He dado por ahí una asistencia Nos vamos Vámonos Dos asistencia Madre mía Cuadra Vamos Sergio Dale duro Vale ya tenemos la golden blade Con esto vamos a limpiar Que Que da gusto No Que Que da muchísimo gusto Esto Donde se ponga Vamos Se quita lo demás Es que ya han limpiado los minions Entonces Si no la tiraría ahí Para que Mira mira Un puñetazo Toma Como un golden bow Pero a su manera Vale Se va a hacer La cabrona esta El bufo Be careful No va a dar tiempo A quitárselo La patada Si que se le ha pegado Las intenciones eran buenas Pero Ahí estaba Más de eso No podemos hacer Con un cuadro de mercurio Mira Toma Te limpio todo Lo que haga falta Y aquí también han cogido El bufo Pues nada Este me lo haré yo Ah se la ha hecho la rata Vale Bueno me cojo yo El attack speed Que nunca viene mal Kikapu Vale Vamos a empezar ya Con crítico Con mercurio A ver Me suele hacer El El que se stackea El otro Por un lado Mejor Porque da Un poco más de power Pero Pero es que Este nos da más Más probabilidad De un buen crítico Es squishy Yes Ups Es squishy ¿Está el blue? No 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 está el blue Pone ahí que estaba Dios ¿Cómo va a estar? Mira 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 como limpia esto Mira como limpia esto Mira Ups Ups Enemy ultimate incoming Hey you lock Uff Eso Me ha dolido hasta a mi Me la ha jugado Nos persigue Vámonos Con el mercury Me tira ahí Pero Cualgacela Que busca su presa Pues Yo me tiro Y la he encontrado Ojo esa ulti Uh Cerberus Cerberus Mira como limpia eso Mira mira Vulcán se parte la polla Ah me dirá El bing tiene stacks A ver ¿Está haciendo stacks? Está haciendo stacks I'm building stacks Está bailando Está bailando Ya verá Ahora de repente pone que se ha encargado al Google Can Por partirse la polla Be careful Ups Ahí me han dado Me han dado potentemente Ojo 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 ahí Ojo Argus Vamos Ojo Argus Que me persigue ahí Vale Mirad que limpieza La ulti Creo que ya lo he dicho La ulti con mercurio No me la suelo subir No sé No Uff No es el tan crítico Estoy baiteando la ulti Que me va a servir Porque aquí ya me voy tranquilamente Sin tirar nada Es lo bueno de mercurio Que hace Squeezy Y parece que se vaya a ir Pero Se va baqueando El tranquilo No de otra forma Vamos a dejar Vamos a dejar Que piensen Que Vamos a dejar Que stackeen Porque si no Estoy ahí limpiando los minions Pero es por limpiar rápido Más que nada Vale Van a salir los buffos Vamos a salir los buffos Vamos a salir a ver Me lo podía haber robado Si hubiera querido La tía esta Me lo podía haber robado Por esta Por esta Me iba a tirar con ulti Me iba a marcar un trunque Pero en toda regla Pero he dicho No va Que si no estoy ya muy hardcore Vale, vale Pégale esto Rata Píkabu Ahí sí Vamos a esto Pimba, pimba Mira Toma Ya tenemos Sub buffos hechos Limpieza de minions Te lo cojones Miren Trabia riendo Nos falta todavía Un poquito Nos faltan dos stacks Vamos a hacer este Quería hacerme el rojo Pero vamos a hacernos ya este Por tener ya más oportunidad De crítico Ojo que Presiento una presa Veo una presa Vamos Pero no ha saltado crítico Tío Darle por favor Argus Argus en fuente Be careful Vale, vale You're crazy man Vamos a poner más crítico Más crítico Y Me voy a hacer Lo que lleva Pelé Que es robo de vida Es lo lógico Pero para meter Un super one punch man Ups No te rías tanto Mira Toma Medio vida Aquí les Aquí les traigo yo Un poquito de poke Aquí les Aquí les traigo yo poke Ups Mira, mira Este que se jonde aquí Pobre que vulcán Esta que hago vulcán Hace un momento tenía dos Y ya tiene 33 Bueno Va avanzando poco a poco Argus Argus Vamos Vamos Argus Vamos Ahí, ahí Bien Un tía rata Dentro de fuente Juraría que se ha metido En fuente Y todo Ups Jafana Me dejará baquear Oh Thank you Que grande era Cuando me va a cortar El baque ha hecho Espera Que te hago aquí Un poquito de Polimorfia Aquí Polimorfia Y te vas a quedar Con las ganas Yo creo que la has liado Un poquito Raph Vale Hostia Estamos un poco Fakets Quería escapar Pero no ha podido ser No ha podido ser Joder La pelea ha dicho Light the Coral's Fury Y se ha tirado como Haciendo el torniquete De hecho Que este no se escapa No se escapa No se escapa No se escapa No hay problema XQS Tenemos el red ahí No voy a tirar ulti para ir al red Pero Let's go Vamos a quedarnos a nosotros Ahí está Ya casi siempre va a salir crítico Pero bueno No tiene por qué Es ahí siempre crítico Tenemos más o menos Un 80% Creo Este está jodido Ech Ech Faket Ech 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 Cómo corre Curses Bola Ok Aún está Biddy Y va a 55 Cada 3-4 minutos Que lo veo Solamente ha subido 20 Va de 30 en 30 De 20 en 20 El pobrecillo Y me pongo ahí No puedo hacer nada No me tiraba Ojo A por este A por este A por este Si que me tiro yo Vamos Pou 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 Tengo un celo Un celo de la Por ahí Hombre O sea Tomía ¿Qué más Josema? Pues esta 5 Cuando te la puedes Pase que diga ¡Josema! Vaya Ya metió un gallufo Que la ha dejado loca Vale Vamos a ir a por el Damage Por este Damage Este es bueno ¡Madre mía! ¡Stapable! Va a ser de 3 El pollo Bueno ¿Qué os parece la win? La win Como hay reparte Pero reparte En cualquier modo Que juegues Mira Toma Ay Este se ha hecho Se ha quitado Attack Speed Pero no sé Para qué Para mí ¿Ha visto Que le he partido Aquí a las cejas? ¡Uf! ¡Hello! Va a faltar Darle un pelín Si hubiera tenido League en completo Eso no hubiera pasado Supongo Supongo Y ojo Porque Son 5 segundos En 5 segundos Salimos con Squeezy Ulti Así que Let's go Squeezy Ojo Porque hay dos pelotillos Ahí ¡Aaah! ¡Vámonos! Tenemos last assistance Pero bien llevada ¡Mira! ¡Mira la puñeta! Este, este, este Este también Darle caña Darle cincelar A ver que no me sale Debería ninguno Be careful Squeezy boy Squeezy boy ¡Aaah! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Papapapapapapapapapapapa! ¡Ah, trunquecio! El tío recio Hasta aquí la avenilla De... De Smaito Como he comentado Creo que he comentado La siguiente será Con Skadi Y ya pues Si no me vais diciendo Que otros picks Queréis ver Pues con el que me entre ganas ¿Eh? Así que Nada chicos Nos vemos en Otro video directo Que se os va a Insolvete Hasta la próxima Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!